¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Qué guapos que estáis todos, ¿no? Bueno, yo también me he puesto mona para venir a veros, ¿eh? Si hubiera sido por mí, hubiera venido en pantuflas. Sí, sí. Y mira, yo no hubiera tenido que decir nada, porque hay que reconocerlo. Una persona fuera de su casa, en pantuflas, ya da risa. Bueno, risa y desconfianza. Que ahí me pillé un autobús y vienen los de la ambulancia en pantuflas y me espero a que pase la siguiente. Y es que las cosas cómodas desprestigian. ¿Os habéis dado cuenta, no? A ver, vamos a pensar en algo muy prestigioso, yo qué sé. El Nobel, ¿no? Pues te digo yo que el día que se suba a recogerlo uno, en pijama y pantuflas, lo dejo a la altura de mis España. Que la belleza está en el interior, dice. Por eso van en bragas. Sí, es que lo cómodo desprestigia. Por eso tenemos que vestir así. Que sí, que estamos muy monas, que está muy bien. Pero es incómodo. Yo lo llamo el teorema del chándal. Y se formula de la siguiente manera. A más chándal, menos prestigio. Tú fíjate, si el chándal desprestigia, que en los Juegos Olímpicos, cuando van a desfilar ahí los deportistas, se ponen traje, corbata y sombrero Panamá. Y es que el chándal hunde la imagen del más pintado. O sea, tú ves a Emilio Botín. O sea, tú ves a Emilio Botín. Ahí, el hombrecico. ¿En chándal? ¿Y tú no te crees que ese señor hable inglés perfectamente? Lo habéis visto, ¿no? Vale. O un político. Imaginaos un político ahí, dando un mítin en chándal. No lo vota ni su madre. Mira a Fidel Castro, que siempre va en chándal. ¿Quién lo vota? Ay, a lo mejor no es por el chándal. Bueno, que me he liado. Hay una excepción en el teorema este del chándal, que es Lady Gaga. Que tú la ves en chándal y dices... ¿Ves cómo cuando te arreglas estás mona, boba? Y es que las mujeres, las mujeres somos las principales damnificadas por este fenómeno. Porque en el mundo de la moda femenina, bonito es sinónimo de incómodo. Un tío no. Un tío te puede montar el armario Stronkett de Ikea con la misma camisa con la que luego te lleva a cenar a un restaurante. Y cuando digo la misma, quiero decir la misma, ¿eh? O sea, con sus mismas virutas de serrín, sus mismos pegotes de silicona y sus mismos cercos de sudor, porque son muy cochinos. Nosotras no. Nosotras nos tenemos que poner lo que llaman la ropa de salir. Que el nombre está muy bien escogido, chica. Porque lo fácil es salir de ella, lo difícil es entrar. Os explico a los chicos. La ropa de salir es una ropa tres tallas más pequeña de lo normal que normalmente se divide en pantalones de no me puedo sentar, camiseta de no me puedo agachar y tacones de anda, coño, si desde aquí se ve todo el pueblo. Tal cual. Esta incompatibilidad entre lo cómodo y lo respetable se da hasta en las cosas más cotidianas. Por ejemplo, ir a hacer la compra. A ver, lo cómodo sería ir a hacer la compra con un carrito de la compra. De esos que tienen cuadros escoceses que también los hay en Granat, es muy monos. Lo malo es que un carro de la compra no conjunta con nada que no sea una señora mayor. Yo prefiero ir cargada con las bolsas así se me queden los dedos como un redondo de ternera. Y es que un carro de la compra envejece 10 o 20 años. 25 si se asoma la barra de pan. Además da igual la edad que tengas o lo que lleves puesto. Da igual. O sea, tú le pones un carro de la compra a Carmen Lomana y aparenta la edad que tiene. Bueno, ¿y con el cine? Con el cine pasa lo mismo. Claro. Lo más cómodo que sería ver una película doblada está mal visto. Porque si quieres que la gente te respete las tienes que ver subtituladas. Que se ve que las dobladas son como los abdominales de Aznar que no puedes decir que te gustan. Ahí me ponen. Sí, sí. Es que al parecer cuando la ves en versión original no te pierdes matices. Que vale. Matices igual no te pierdes. Pero te pierdes media película leyendo. Y no te cuento si se te sienta un tío alto delante que no terminas ahí de leer las frases. Así vi yo El señor de los Aní y La guerra de la gala. ¿Sabéis cuál es? La de Luxo y Tupá. Esa. Además yo creo que si el cine estuviera hecho para leer no apagarían las luces. Esto se me ha ocurrido a mí sola. A ver si les entra en la cabeza a los cinéfilos que hay actores que ganan muchísimo con el doblaje. Que ya está bien la gente tiene que saberlo. Clint Eastwood tiene voz de pito. Que sí. Tú ves a Clint Eastwood en versión original y no lo distingues de Gracita Morales. ¡Alégrame el día, señorito! Que ya está bien. Que yo estoy harta de que las cosas cómodas desprestigien. Que hay que luchar por un mundo donde uno pueda poner los pies en la mesa de la oficina y que no pase nada. Que te puedas enamorar de un tío que lleve riñonera y tus amigas te sigan dirigiendo la palabra. Que puedas llevar ahí en el coche un respaldo de bolas y no tengas por qué ser taxista, hombre. que ya está bien. Que hay que luchar y tenemos que luchar todos. Y mientras llega ese momento me voy al camerino porque estos tacones me están matando. ¡Buenas noches!